El congresista Cristian Garcés en sus redes sociales se pronunció acerca de la visita del jefe de estado a la exclusiva cadena de tiendas en South Beach Avenue, aprovechando su presencia en la capital del mundo en la antesala de su intervención ante la asamblea de la ONU. La visita del presidente de la república Gustavo Petro a la exclusiva cadena de tiendas en South Beach Avenue, considerada una de las zonas más lujosas de Nueva York, Estados Unidos. En la víspera de su intervención ante la asamblea general de la organización de Naciones Unidas, ONU, generó una fuerte reacción en redes sociales. En particular, del representante en la Cámara, Cristian Garcés del Centro Democrático, que se despachó el copa del primer mandatario. El primer mandatario, que en la noche y el domingo fue protagonista en la escena nacional, luego de emitirse la locución presidencial que estaba pregrabada desde hace al menos tres días, y en la que habló de los planes para asesinarlo, del supuesto golpe de estado que se planea en su contra, de la defensa de la reforma pensional y la propuesta de un acuerdo nacional para aprobar las grandes iniciativas del Ejecutivo, encendió una vez más la controversia. Sin estar presente en el país desde el sábado 21 de septiembre, Petro fue blanco de críticas, pues se le vio disfrutando de un particular paseo por la Gran Manzana, mientras en Colombia, según advirtieron sus críticos y registran múltiples escándalos relacionados con el gobierno. Así se lo hizo saber Garcés, uno de los aliados de la senadora María Fernanda Cabal, que no dejó pasar la ocasión y en sus redes compartió, además del mensaje, el video que incentivó el descontento popular. La locución pregrabada de Gustavo Petro parece ser otra excusa para seguir alejándose de la realidad del país. Mientras se martiriza hablando de un flag para matarlo y propone un acuerdo nacional, es visto en SACS de la Quinta Avenida, rodeado de lujo, y es que en campaña prometió que no le gustaban los banquetes ni las cosas de Rico. Incoherencia total, comentó Garcés en Super Speed, con lo que causó una ola de reacciones entre los detractores del gobernante. Aterorectamos a algunos de los simpatizantes del presidente en el sentido de que ir a un centro comercial no es sinónimo de derroche ni de ostentosidad. Garcés no dudó en responder y arreciar en sus asias críticas hacia el gobernante. Tiene razón, de pronto no entró Gustavo Petro a comprar en uno de los lugares más costosos y lujosos del mundo. Entonces, tenemos un presidente que se va a vitrinear a Nueva York. No sé qué espero, afirmó el parlamentario en su publicación. La polémica por esta particular visita se centra en que SACS Fritz abrió y es, según se mencionó en las redes sociales, la máxima representación del lujo y la excentricidad en la capital del mundo, en la que solo compran los que tienen un alto poder adquisitivo. En el caso del jefe de Estado, la decisión de visitar uno de los sitios más excéntricos de Nueva York, en el que no pasó desapercibido, le valió una serie de incursionamientos por parte de sus críticos. Petro intervendrá el martes 24 de septiembre en la Asamblea General en su 69º periodo de sesiones, que para esta ocasión tiene como lema no dejar a nadie atrás, actuar pudo a codo para promover la paz, el desarrollo sostenible y la dignidad humana en favor de las generaciones presentes y futuras. Como el propio mandatario del actor, su tema principal será el cambio climático. Además del conflicto entre Israel y Palestina, en un discurso que durará 15 minutos. En compañía del presidente estarán Laura Sarabia, directora del departamento administrativo de la presidencia de APRA, Luis Hilberto Murillo, ministro de Relaciones Exteriores y sus padres de Medio Ambiente y Minas y Energía, Susana Muhammad y Andrés Camacho, respectivamente. Petro será el séptimo jefe de estado en intervenir en la Asamblea en medio de la expectativa que causan estas declaraciones para el país y la región.